Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. Este es el último pronóstico del tiempo para México hoy 6 de junio de 2024. En primer lugar, si eres nuevo en este canal de YouTube y aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte. Cualquier actualización importante del clima y vea el video completo para obtener un mejor conocimiento, muchas gracias. Que no te tome por sorpresa. Este será el clima para hoy jueves, 6 de junio en México. Donde se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en varias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que durante el transcurso del día habrá canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad que llegará del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. De la misma forma, el SMN reportó inestabilidad en niveles altos de la atmósfera que podrán provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. En el reporte diario, la dependencia alertó que continuarán las altas temperaturas y que es indispensable el uso de bloqueador para evitar enfermedades. A continuación te presentamos el reporte detallado por entidad federativa. ¿En qué estados lloverá? De acuerdo con el reporte del SMN, se esperan las siguientes precipitaciones. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca. Intervalos de chubascos, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco. ¿Hoy hará mucho calor? En los siguientes estados continuará las altas temperaturas. Temperaturas máximas superiores a 45 grados, Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Estado de México. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México. Muchas gracias por ver. Gracias. Gracias.